Muy buenas a todos señores, señoritas ondimeles, y lo que haya por allá que estamos en otro vídeo de Jenshin Impact Y os tengo que contar algo señores, porque llevaba 40 minutos de grabación, se ha ido a la luz y todo se ha ido a la mierda Entonces he tenido que ir a otra cuenta y comenzar de cero, o sea no de cero sino comenzar desde donde estaba Y tener que avanzar hasta este punto, de acuerdo, justo donde nos quedamos Entonces pues nada, eso es lo que he tenido que hacer, que soy un desgraciado y poco más Por lo tanto vamos a rezar para que no vuelva a pasar algo Y ya hemos llegado Muy triste señores, muy triste ¿Por qué llaman guardianes de la aldea a los eruditos locos? Uno de mis primeros subordinados me dijo que este título tiene sus orígenes en un incidente strange La academia ha exilado a los escuelos madres a Aru Un fenómeno misterioso existe aquí Una idea es la única capaz de hacer algo como eso Fue la reina menor Kusanali quien realmente protegió la ley ¿Qué? Lesser Lord Kusanali? ¿Qué? You don't believe us? Lesser Lord Kusanali was definitely using the Akasha to give her power to the mad scholars No, no, it's not so much that I don't believe you I'm just struck by your reasoning Lesser Lord Kusanali Lesser Lord Kusanali The current Dendro Archon Is she really active in Sumeru? The academia has always placed far greater importance on the late Greater Lord Kusanali They've more or less ignored lesser Lord Kusanali And I've never had any reason to doubt their views In addition I've never heard any stories about lesser Lord Kusanali and her deeds To me She might as well have been a god that never existed No way Nehira definitely exists She's a... How should Paimon put it? She's a good Archon Who's kind and wise Even if she says weird stuff sometimes Hace poco salvamos juntos la ciudad de Sumeru I've spent many years interrogating criminals So I can easily tell when someone is lying Good, then you should know that we're telling the truth That look in your eyes I've never seen that from a liar You two really must have met lesser Lord Kusanali How can this be? To think Our Archon has been amongst us Manos a la obra Is your grandpa a mad scholar? Hey, don't say that Grandpa is just grandpa Why do you have to call him that? It's not like he's a bad person or anything The person you're referring to is not a local Yet you are Why do you call him grandpa? Grandpa is just grandpa He's my family I heard everything you said to the village chief Please, you gotta take me with you I wanna find my grandpa I swear I'll help I won't be a nuisance Ah, so you're the one who was eavesdropping on us around the village chief's house I was planning to go out and take care of whoever it was But I had a vague feeling that they didn't harbor any ill intent Wow Oh, Ethan wasn't kidding about Matra having sharp senses Final, he's just a kid All he wants is to find his grandpa Let's find a way to help him Sorry I was only listening in because I wanted to know where grandpa went Honest If you don't believe me, you can ask Miss Candace All right But first Let's confirm the facts with Candace De acuerdo Pues nada Vamos a ver si Candace nos da el visto bueno Por lo tanto Entramos A la casa del jefe Soy un desgraciado Soy un desgraciado Saino le dice a Isaac que espere mientras van a la casa del jefe del andén Saino es super vigilante ¿Is this what all the matra are like? Puede ser, puede ser Ah You're back already We just wanted to confirm something with you Do you know a boy by the name of Isak? I had a feeling he'd go looking for you Huh? You knew this would happen? Yes Although he tried his best to stay hidden I still noticed him eavesdropping outside the window He really wants to get his grandfather back Isak's parents were both Eremite mercenaries who rarely returned to the village after finding employment in the city He was raised by his grandfather Unfortunately, it was only a few years before his grandpa passed away Isak was still very young at the time So various families in the village took turns caring for him so he could survive Later, an elderly mad scholar arrived at the village Isak thought the scholar bore a striking resemblance to his grandfather And thus often spied on the man However, the scholar was unkempt in appearance and incoherent in speech Although Isak referred to the man as his grandpa He was afraid and didn't dare to approach him One summer night The oft-mumbling and bumbling grandpa suddenly calmed down and seemed to become more lucid He even noticed Isak hiding in the distance So grandpa walked up to Isak and patted him on the head He even took Isak to the entrance of the village Where he patiently taught the boy the names of the stars And accompanied Isak until he fell asleep The next morning Isak woke up and wanted to go find his grandpa again Only to realize his grandpa no longer recognized him However, even so Grandpa retained his calm expression It's said that those who saw the scholar claimed he no longer appeared to be crazy But appeared to be living in his own world Isak was thrilled that his grandpa was able to find peace And would follow him all the time asking him things like Grandpa, want me to take you somewhere fun? Or Grandpa, could you tell me stories about the stars again? All this somehow just makes Paimon feel really sad It seems like they both deserve so much better Perhaps Almost everyone who lives in the desert has some form of hardship or regret But even so We must still continue on with our lives It's also my reason for fighting I must continue to protect this land Maybe the people have always had a considerate God watching over them Huh? What did you say, Saino? No, nothing As long as Isak keeps his word and doesn't get in our way We can take him along Maybe you're more compassionate than I gave you credit for Please accept my thanks on Isak's behalf, Saino De acuerdo Pues podrá venir con nosotros Hey, Isak Oh, it's you guys We've cleared everything up Let's go find your grandpa Yeah Really? Wow Thank you so much Encontraremos a tu vuelo sano y salvo Yeah Alright Let's ask the local resident some questions first De acuerdo Pues nada, señores Aquí termina Quimeras, ilusiones y engaños De acuerdo Misión completada Logro obtenido Y eso está Super De maravilla Además de las 30 protogemas Super Necesarias Para sobrevivir De acuerdo Primero el logrito, eh Quimeras, ilusiones y engaños Completa Quimeras, ilusiones y engaños Completada De acuerdo Ahora voy a quitar la grabación Porque no quiero ni un solo riesgo De acuerdo Vale, ya he quitado la grabación Una cosa menos Ahora quiero hacer otra cosa No voy a empezar esta misión de Arconte, eh Eso ya os lo voy avisando Lo que quiero hacer es Eh Bueno, creo que no puedo No tengo nada en el menú Voy a ir a Inazuma Porque aquí A ver dónde era ahora Aquí, vale Hay una misión Que solamente aparece Tras conseguir las botellas A la deriva De Espina Dragón Esas tres botellas que hay Y que hace no mucho Pues traje ese vídeo Creo yo que tendría que haberlo traído Hace mucho tiempo Pero bueno Lo traje hace poco Y tras tener las tres botellas A la deriva Entonces podremos hacer Esta misión Así que a eso voy Voy a quitar ahora La cancelación O sea, voy a cancelar La otra navegación Y voy a centrarme En esta misión Voy a quitar también Esto Que esto también Lo estaba haciendo yo En la otra grabación Antes del desastre Y bueno Voy a hacer el ritual De acuerdo Como si no hubiera pasado nada Y como lo de siempre Bien Pues aquí tenemos una misión Que se activa Tras reunir las tres botellas A la deriva De Espina Dragón De acuerdo Estamos en Inazuma Justamente aquí En la ciudad Y bueno Vamos a ver Hiromi ¿Qué es lo que quiere? Oye forastero sospechoso ¿Qué haces merodeando por aquí? Nah De paso No me molestes Con cosas sin importancia Forastero De lo contrario Tendré que pedirte Que me acompañes Al buró de asuntos extranjeros No tengo ni idea De cómo has llegado hasta aquí Pero es un delito penal Interferir en el trabajo De un samurai El comisionado Kanjo Te castigará severamente Si se entera Así que te aconsejo Que te alejes Por tu propia seguridad El comisionado ¿Hablas en serio? ¿Acaso los forasteros Ya no temen al comisionado De hoy en día? Ahora no estás trabajando ¿Verdad? ¿Cómo te...? Estás en lo correcto Pero incluso un samurai Tiene sus propios asuntos Los forasteros No lo entenderían ¿Esperas a alguien? ¿Y qué si es así? No te preocupes Solo preguntaba No me hagas preguntas Sin sentido Mientras estoy de servicio Vamos Ya deja de molestarme Fuera de aquí Vale Entonces hablamos con él Otra vez ¿Por qué regresaste? Si tienes algo que decir Date prisa Te ruego que no me interrumpas Mientras espero a alguien ¿Esperas a alguien Desde muy lejos? ¿Qué quieres decir? ¿Esperarás a algún criminal? Por supuesto que no ¿Acaso cuestionas A un funcionario De la comisión? Estoy de servicio Y espera mi informante Un contacto Cada vez bajas más la voz Basta Vete o te llevaré Al buro a los asuntos extranjeros Por obstrucción A la administración pública Como quieras ¿No te da miedo Que el comisionado Te deporte? Tengo mis maneras Te ruego que no informes De este asunto Al comisionado Pero todavía no sé Qué es lo que quieres saber Soy apenas un sirviente Insignificante No sé mucho más allá De mis obligaciones Me temo que no seré De mucha ayuda Yo puedo ayudarte No puedo creer Que un forastero Entienda el honor De un samurai Te ganaste mi respeto Dulces palabras Para un funcionario público De acuerdo Ya no te burles de mí Me disculpo sinceramente Por mi falta de cortesía Espero que aceptes mis disculpas Por cierto Aún no sé tu nombre Soy Solit Oh Ya que tienes ganas de ayudar Tengo que pedirte algo El asunto es el siguiente Tengo una amiga forastera De la infancia Con quien no puedo reunirme Desde que entró en vigor El decreto de cierre de fronteras Me preocupa su seguridad Así que empecé a poner cartas En botellas que arrojo al agua Con la esperanza De que la reciba Sin embargo Uno respondió Botellas que arrojas al agua Sí ¿Qué pasa? Esto es... Correcto Aquí se la entregamos Sí, es esta Su insignia está adentro No tengo palabras Para agradecerte No te importa Que haya leído la carta Eh, ¿qué? No ¿Recuerdas el restaurante Uyu? ¿Y bien? Nos encontraremos allí Espera Esta carta también incluye Dinero para la bebida Bien, yo Si recibes esta carta Ya está bien, Solit Esto es una falta de respeto Eres así también Cuando escribes cartas Deja de molestarme Si quieres ayudar Dímelo Por favor, continúa Hace poco Uno de sus viejos amigos Me dijo que está bien Todos son aventureros Que exploran el mundo Así que confío en su información Yo tengo mis obligaciones aquí Me resulta imposible aventurarme lejos Iba a pedirle que entregara la carta en mi nombre Habíamos quedado en encontrarnos aquí Pero él solo podía pensar en tesoros Se marchó rumbo a las antiguas ruinas Del norte de la isla La Rukami a toda prisa Y no vuelto a saber de él Y ya vine varias veces a este lugar Y reservo un momento todos los días Para esperarlo aquí Pero no puedo seguir poniendo excusas Para escabullirme Por eso esperaba que me acompañaras a buscarlo Si voy yo solo Me llevará demasiado tiempo Encontrar esas ruinas Pero con tu ayuda solid Podemos acelerar mucho el proceso Por cierto Como ya tienes la botella Puedes entregársela también Cuento contigo para esto Vamos a buscarlo Salgamos de inmediato De acuerdo Pues aquí está La guardia de Hiromi Una misión De acuerdo Ahí la tenemos Y nada El objetivo es ir justamente Ahí Bueno pues vamos para allí Y esto pues nada Yo ya lo he hecho Pero desgraciadamente Por las circunstancias Que me han tocado vivir hoy Pues Tengo que repetirlo Soy un desgraciado Señores Yo Cuando digo eso Es porque No miento Es porque Hay algo detrás A veces ya Llega un punto En el que uno piensa En que existe No solo la mala suerte Sino el mal de ojo De alguien O de O de Vete a saber que Porque esto no os tiene sentido Algunos señores Os digo yo Que lo que vivo a veces No tiene sentido Joder Menos mal Y menos mal Que tengo otra cuenta Porque si no llego a tener otra cuenta ¿Cómo coño Llego a mostrar yo algunas cosas? Bueno ahí estamos Debería estar por aquí Busquemos por todos lados De acuerdo Pues entonces Justamente está ahí Así que vamos a hablar con él Ahí estamos Shun ¿Qué tal amigo? Eh ¿Por qué estás aquí? ¿Y a quién has traído? No habíamos acordado Reunirnos a solas Oh lo entiendo Pero si se trata De ese asunto Dile a tus colegas Que aún no es el momento No se trata de eso Es el asunto De la semana pasada El que me prometiste No es ese Entonces ¿De cuál estás hablando? Últimamente soy un ciudadano Respetable ¿Sabes? Todavía no he infringido Ni una sola ley No es el momento Que habíamos acordado En cualquier caso Quiero decir Que acabo de salir de la cárcel Hace dos semanas Ah sí Ahora lo entiendo ¿Intentas arrestarme De forma preventiva Para mejorar tu reputación? No es eso en absoluto ¿Y qué ganancia habría En atrapar a alguien como tú? Me duele mucho Que digas eso Soy un oficial De los ladrones de tesoros Y también tengo una reputación No espera Ahora lo entiendo Debes ser ¿Eres de los ladrones? Ay Ni siquiera sabes Quienes son los ladrones ¿Tu colega es nuevo O algo así? Cállate Escucha Solid Shun es mi informante Por favor No hagas un escándalo Innecesario de esto Mira Shun He venido aquí Con este foras Quiero decir amigo mío Para preguntarte Donde está la jefa Yo quiero volver a ponerme En contacto con ella Ah De que demonios te ríes ¿Cuál es tu problema? Sí que te pasa Eres divertidísimo Esta es la historia Viajero Los tres nos conocemos Desde que mojábamos la cama Esto fue antes del decreto De cierre de fronteras Mucho antes de que Hiromi Se convirtiera en la persona Obstinada que es hoy Ay Es decir Solo hay que ver Lo que la comisión Le hizo a un buen chico Como él De buen chico A servidor público Que protege al pueblo Otros pasaron de chicos malos A ladrones de tesoros De acuerdo De acuerdo Seré sincero contigo Verás Sabías quienes éramos Antes de que se aplicara El decreto de cierre de fronteras ¿Verdad? Ahí lo tienes Por eso Ella se fue de Inazuma Seguro que en tu última carta Escribiste sobre el restaurante Uyu No te preocupes Yo también lo extraño Incluso nos tomamos una copa allí El día antes de entrar en vigor El decreto de cierre de fronteras Todo el mundo podía adivinar Lo que estabas pensando Créeme Pero bueno ¿No es una verdadera lástima Que tu shogun odia A los vagabundos forasteros? Volvamos al asunto Que nos interesa A mí tampoco me interesa mucho Muy bien Ya no me meteré más contigo Y me encantaría ayudarte Pero no creo que pueda ¿A qué te refieres? Es una larga historia Bueno Tengo ganas de golpear a alguien ¿Qué coincidencia? Yo también La jefa y yo estuvimos En el desfiladero Huayun hace poco ¿Conoces el desfiladero, verdad? El hogar de los adeptos Del brillante y dorado Corlapis Del azulado Ja de Noctículos Ahí es donde se encierran Todos los tesoros raros Y exóticos Regalados por el cielo ¿Sabes? Dicen que los adeptos Ya he estado allí Oh, está bien Como decía La jefa y yo Estábamos investigando El desfiladero Al principio de Bavien Incluso pudimos ocultarnos De los adeptos Teníamos previsto comer Algo delicioso Después de visitar este lugar Y estábamos a punto de volver Cuando oímos un silbido Con lo procedente De entre las rocas y el mar Y también el desenvainar De dos espadas Un hombre y una mujer Saltaron frente a nosotros Y gritaron Bandidos ¿A dónde van? Eran un par de espadachines Del clan Gujúa La jefa y yo Pensamos que estábamos acabados Así Y ese hombre se llamaba Algrano El hombre se llamaba Sun Yu Y la mujer Chuher La jefa y yo Tuvimos que separarnos Allí mismo No tengo ni idea De dónde están ahora Gracias Solid Me has ahorrado mucho tiempo El alcance de nuestra búsqueda Se ha reducido mucho Lo único que hay que hacer ahora es Consultar a esos dos miembros Del clan Gujúa Y debería haber esperanza De encontrarla todavía Esa botella Y su insignia Solo poder estar tranquilo Cuando le haya devuelto Ambas cosas Me da vergüenza pedirlo Pero puedes ayudarme Por favor No vas a ir tú mismo Tengo otros deberes Me resultará difícil marcharme Oh, tengo otros deberes Me resultará difícil marcharme Eres un patán ¿Cómo puedes tomarte a ti mismo En serio con tu patético sueldo Y teniendo que adular A tus superhéroes constantemente? ¿Le crees? Sun es un pesado Y no es en absoluto Un buen hombre Pero puedo confiar en él Bueno, al menos tienes conciencia De todos modos Se está haciendo tarde Deberías volver a tu puesto No sé qué decir Quieres ser un buen servidor público Y un lacayo del comisionado Sin embargo No puedes dejar de lado Nuestra amistad Ni olvidar tu corazoncito Aunque tu camino Y el de ella Se hayan separado tanto No tienes agallas Para tomar tus propias decisiones Solo eres un cobarde Que deja a los demás El trabajo que debería hacer él Pero no te preocupes Esas elecciones Volverán a ti al final Cuando llegue ese momento Ya no podrás esconderte No me des lecciones Así es, así es ¿Cómo he podido olvidarlo? Yo soy un ladrón forastero Y tú eres un funcionario público Deberías ser tú Quien me diera lecciones Bueno, viajero Parece que ha llegado Tu hora de ayudar otra vez No voy a seguir jugando Con este mezquino servidor público Ni un segundo más Tengo cosas que hacer ¿Estás bien? Estoy bien, no te preocupes La verdad es que tiene bastante razón Pero me temo Que todavía necesito Que hagas esto por mí Solo por esta vez Gracias, aprovecharé La próxima oportunidad Cuando se presente Con mis propias manos Será mejor que vuelva pronto Mi superior se enojará Gracias de nuevo por tu ayuda Cuídate Si surge algo urgente Ya sabes dónde encontrarme En Ritu De acuerdo Bueno, un diálogo muy largo Y lo he tenido que leer dos veces Qué divertido De acuerdo Pues ahora tenemos que ir Allí Una locura, señores Pero Cuando las desgracias Ocurren Las locuras Las acompañan Y estos señores Es una locura O sea Menos mal que tengo otra cuenta Es que solo de pensarlo Me da algo Claro, tío O sea Es que ¿Cómo lo hago? No voy a coger un vídeo de YouTube No tiene sentido, tío No me gusta tampoco Recurrir a eso, tío O sea Alguna vez lo he tenido que hacer Ya prácticamente Obligado Pero es que no, tío No Eso no Vale, entonces Hemos llegado Sunyu Ah, eres tú, viajero Tu nombre es conocido en tu aderillo ¿Por qué has elegido agraciarnos con tú? Hablas de forma muy extraña Últimamente estoy intentando enseñar a Chuhair A tratar a la gente con la cortesía adecuada Como dice el refrán Cortesía, bien hablar Cien puertas nos abrirán Oh, me pones la piel de gallina Puedo ayudarte en algo Busca a cierta ladrona Oh, así que has venido a realizar el acto caballeresco De cazar criminales El clan Guhoa la apoyarán sin duda ¿Qué ayuda podemos prestarle? ¿Recuerdas a esa ladrona? Mmm, recuerdo un incidente así Ocurrió hace una semana Chuhair y yo estábamos vagando por estas montañas Y entrenando Cuando nos interrumpieron dos ladrones Nos dispusimos a ayudar a los adeptos A mantener su paraíso limpio De los intrusos indeseados Perseguimos a los dos ladrones Hasta lo más profundo de la montaña Hulao Hasta que vimos como sus sombras Se levantaban y caían sin parar ¿Y luego? Mmm, una de las sombras desapareció Dije Debe ser una trampa No nos dejemos engañar Entonces Chuhair y yo empezamos a perseguir a la ladrona Trepamos la montaña Hulao Entre rocas, cuevas y nubes En resumen Subimos y bajamos Subimos y bajamos Y luego que Oímos un puf Y la ladrona desapareció Chuhair y yo la buscamos durante mucho tiempo Pero no pudimos encontrar ningún rastro Supimos O sea, supusimos que se había caído por los acantilados O quizás tan ágil que logró escapar También es una posibilidad Es todo lo que sé No sé si te sirve de algo Gracias por tu ayuda Me alegro de que hayamos podido ayudar Por cierto, también vi unas cuantas flores chin chin En la cima de la montaña Que parecían bastante hermosas Me pregunto si Adiós De acuerdo Sube a la montaña Hulao Y busca las pistas de la jefa De acuerdo O sea, ese es el objetivo Y lo tenemos exactamente Ahí Vale, pues nada Vamos allí No queda otra Espero que no ocurra ninguna desgracia Yo mañana me voy a comprar una batería externa O no sé cómo se llama Que eso que te permite mantener el ordenador encendido Cuando se vaya la luz Un tiempo determinado Y eso es importante, la verdad Porque es que de verdad Tenía que darme lo comprar antes Pero bueno Bueno, voy a matar a estos capullos Lo bueno es que aquí, pues nada Comprobamos un poco cómo es Ayala Que me parece una jodida locura Y pues hay que aprovecharla, la verdad De acuerdo Vale, el objetivo está aquí abajo De acuerdo O sea, tenemos que tirarnos Y pum Aquí aparece Janher De acuerdo, pues hablemos con ella Por fin logré salir Gracias por salvarme la vida Eres tú ¿Quién eres? Eres ese ¿Quién? Sí, aquella vez en la aldea Chinse Sí, ese Sí, sí, sí Al final son útiles los restos de Chi Ver para creer Así que fuiste tú Que les dio una lección a mis compañeros A la aldea Chinse En fin, gracias por salvarme la vida Desde lo contrario No sé cuánto tiempo habría estado Sin poder salir de ese horrible ámbar Los adeptos del desfiladero Huayun Son todos unos mezquinos Los adeptos te salvaron la vida Tiene razón Caí accidentalmente en este agujero Porque intentaba escapar De un par de locos Afortunadamente no sufrí ninguna herida Gracias a escupidor de montañas Que me envolvió en un ámbar El problema fue que la adeptos No terminó su trabajo Y no me dejó salir después Tal vez quería castigar a una ladronzuela Tiene sentido Ya está, bien de risas Vamos, salgamos de aquí De acuerdo Pues ahora hay que salir de aquí O sea que vamos a volar Sin miedo Y el objetivo es ir hasta ahí Por lo tanto Vamos para allí Y ya está A ver, supongo que me buscabas Para pedirme algo, ¿verdad? Como lo supiste No es fácil engañarme Los rostros extranjeros Son incapaces de guardar secretos Vamos, ¿qué ocurre? ¿Te acordaste de arrestarme Después de convertirte En el héroe de Liyu? Ten estos para ti De acuerdo Entonces le entregamos La botella Es un regalo, gracias Es de Hiromi Hiromi, ¿quién es? No se conocen Lo siento No conozco a ningún oficial Que atrape ladrones Especialmente a los idiotas No conozco a ninguno de ellos De todas formas Agradecele de mi parte Por devolver la insignia Además el restaurante Huyo parece un buen lugar Iré a tomar algo Cuando tenga tiempo Iré a tomar unas copas Y a conocer a ese idiota Bueno, bueno, bueno Pues nada Hay que regresar con Hiromi De acuerdo Por lo tanto Volvemos ahí Nada, hay que ir a Ritu Y cuidado porque Cuidado que Puede haber una cita aquí Puede haber una cita Una citita, citita Vale, pues ya estamos aquí Alguna noticia Hablé con ella ¿Qué dijo? Se olvidó de mí No conoce a ningún Hiromi Pero Es porque se supone Que no debe conocer A ningún oficial Especialmente a los idiotas Pero ella cree que Cree Que puede intentar conocerte Eh, parece una invitación Eh, eso piensas Te parece raro Es que no esperaba esa respuesta Puedo ir a la cita por ti No hace falta Puedo cuidar de mí mismo Pero no menciono Cuando intentará conocerme Es integrante De los ladrones de tesoros Tiene razón De cualquier forma Gracias Quizá uno necesite tiempo Para dirigir sus palabras Al menos no estoy Completamente decepcionado Siento haber hecho Trabajar Tan duro Aquí tienes tu recompensa No te olvides del restaurante No lo haré gracias Por cierto Te deseo lo mejor en Inazuma Bueno, pues nada Aquí que Termina la guardia La guardia de Hiromi Misión larguita Pero bueno Al menos nos llevamos 30 protogemas Y eso siempre hay que agradecerlo Vale A ver No queda otra alternativa Resuelve la preocupación De Hiromi Resueltísima De acuerdo Pues nada Voy a quitar otra vez La grabación Pero primero Quiero ir rápidamente A Sumeru Porque yo lo había dejado Había hecho algo más Pero como no puedo hacerlo ahora Porque tengo que preparar Varias cosas antes En el juego Lo haré yo Fuera de grabación Y lo haré aparte Lo había dejado Creo que aquí Creo que había empezado aquí O sea Lo había Había ido aquí luego Y había ido por un cofre Claro El cofre tampoco se ha grabado Pero bueno Afortunadamente Solo es un cofre Había que derrotar A 4 o 5 enemigos Y el cofre se desbloqueaba O sea No tenía ningún misterio Yo no sé Si lo voy a poder encontrar Creo que Sí Creo que sí Creo que sí Que lo voy a encontrar Así que voy a hacer eso Y lo voy a dejar ya O sea Voy a hacer una transición Y voy a ir a mi cuenta ¿De acuerdo? El cofre era aquel Por lo tanto Voy a hacer exactamente Lo que había hecho Sin poder mostrar Otras dos misiones Que eso ya Pues lo haré En el vídeo De la misión Y ya está Yo lo que quiero Es acabar esto Y quitar la grabación Porque no quiero ningún problema Vale, entonces Bueno, así ya repito Vemos un poco Cómo se utiliza Ayaka Por ejemplo A mí personalmente Ayaka me parece Una bestialidad Oh, mira Me han dado una dorada Qué bestialidad Y menos mal Repito que tengo Esta cuenta Bastante avanzada Tío Porque es que Si algún día ocurre Una desgracia Al menos ya Aunque sea de forma obligada Pues he avanzado Tío En la misión de Arconte De Sumerun Porque de verdad Qué maldita locura Tío Vale, a ver A ver si Puedo acabar con este Capullo ya Odio este capullo Que está ahí arriba Menos mal He muerto Vale, quedas tú Cerdo Y ya acabamos Y voy a quitar Ahora mismo La grabación En cuanto coja el cofre Ni un jodido riesgo Quiero Ni uno, ¿de acuerdo? Así que se va a coger el cofre Y quitar la grabación Así que Voy a mi otra cuenta Señores Bueno, pues ya está Señores Ya estoy en la cuenta Y bueno Pues el objetivo Que yo tenía en mente Ahora era Explorar un poquito También había comentado Que yo fuera de grabación Conseguí desbloquear Estos puntos De teletransporte ¿De acuerdo? O sea, es lo único Que hice yo fuera de grabación Este no sé si lo grabé La estatua Pero bueno Solamente hice eso O sea Nada Realmente Voy a intentar desbloquear Uno que hay aquí abajo Por lo visto Así que nada Pues voy a explorar Y espero que no ocurra Una desgracia Tío Y mañana me compraré La mierda esa Y si ocurre algo Pues al menos Estar medianamente preparado ¿Vale? No, de verdad Es que ha sido una locura Es que lo he pasado fatal Lo he pasado fatal Jodidamente mal De verdad Es que este juego, tío Como ocurra algo A la hora de grabar ¡No! Con tu puñetera madre, tío Mira, prefiero que pase esto A que se vaya la luz Voy a... A la estatua Voy a curar Porque, nene Lo caca Es que esto es una desgracia, tío Esto, esto que acaba de pasar Es el resumen de mi vida, tío Ese es el jodido resumen de mi vida Pues ya está Que lo sepáis Venga, tírate, 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 tírate Y madre mía, macho Qué jodida desgracia A ver, ahora He tardado lo menos posible En volver aquí, tío Pero muy, muy triste Muy triste Que todo me pasa a mí No sé ni cómo, tío No sé ni qué coño Le habré hecho al mundo todavía A ver Bueno, cofre sofisticado, eh Voy a apuntar todo ya Como está haciendo Que al final Este ya lo había apuntado ¿Ves? Aquí tengo la marca De lo que había apuntado antes De la desgracia, tío Es que... Madre mía La jodida desgracia Que espero que no se repita Que realmente se ha ido la luz Y no se sabe por qué, pero Uy, ¿esto? Ah, vale Esto supongo que es para Impulsarme de nuevo arriba Pero ahora me da igual eso Y ahora lo que quiero es Explorar, tranquilamente No quiero ninguna desgracia más Y hace tiempo que no exploramos Y mañana mi objetivo Que también lo había dicho Era hacer la misión de Zongli Bueno, realmente no sé si al final La haré mañana, pasado o cuándo La verdad Porque como los... Todo va cambiando Tienes un plan Se rompe Hay que cambiarlo Y así funciona la vida A ver, entonces Mira, aquí está el objeto Que me ha dejado Hostia, qué guapo este lugar Digo, aquí hay una... Tenía que haberme... Podría haberme impulsado Los ganchos O las lianas Yo digo lianas Como Tarzan Pero creo que son más ganchos Que lianas La verdad Bueno, vamos a por este capullo A ellos también Y nada, media hora Voy a grabar media hora más Y punto O sea, no más Cuando llegue a los 30 minutos Lo dejo O sea, que doy mi palabra No voy a alargarlo más hoy Yo aviso ya Hay días desgraciados Y este es uno de ellos Así es como se empieza el 2023 Y claro, cuando estoy grabando esto Pues... Llevamos... Unas semanitas Dos, tres De 2023 O sea Que tampoco Llevamos tanto Que soy un desgraciado Y punto Así se empieza el 2023 Vale, hay un cofre ahí abajo A ver aquí qué hay Hay un camino Se supone que por ahí Tiene que haber un... Oh, hay un Silly De acuerdo Pues entonces voy a apuntar El Silly Si quieres Tú sin miedo De acuerdo Silly Hecho Claro, aquí he puesto Cofre ese Bueno Cuando está con el... Cuando dejo esta etiqueta Con el símbolo de la estrellita Significa que Ya está hecho Que ya se ha recogido Y todo el rollo A ver Bueno, ya digo Treinta minutos de grabación Me quedarán Veintiséis y medio Aproximadamente Vale, aquí está Vale, el Silly va ahí Perfecto Voy a seguir por este camino ahora Eso me ha gustado Es cara Eso me ha gustado De acuerdo Vamos a derrotar a esta... Eremita Y luego pues nada Allí hay un desafío Perfecto Ay, sigo trastocado Lo único que me motiva A seguir en pie hoy Es Las lentejas Que voy a hacer Lo único, eh La verdad Menos mal Que existen las lentejas Porque si no existieran Yo no sé Que sería de mí De acuerdo Muerto Muere, muere Capullo De acuerdo Entonces Por aquí hay enemigos Que me dan igual Voy a por este desafío Voy primero a tacharlo Que aquí cerca También lo he comentado Lo he comentado En la grabación anterior Hay un guardián de las ruinas Ya se ve en el propio mapa Y Se activa una misión Automáticamente al acercarse O sea que es bueno Solo se activa No ocurre nada Por lo tanto No No nos perdemos Un momento ¿Dónde coño están? Ah, están ahí Claro, claro No quiero hacer la misión, eh No quiero hacer esta misión ahora Hoy quiero Relax Tranquilidad Simplemente Vale, aquí hay un giro cristal radiante Vale, vale Esto lo cojo yo ahora Ahora mismito ¿De acuerdo? Así Uno más Vale, aquí tenemos un giro cristal radiante ¿De acuerdo? En esta zona del desierto De Sumeru Y lo cogemos Es el número 83 Nada mal Nada, nada mal Vale, pues esto A ver como lo apunto yo Giro Giro Cristal Bueno, ya se sabe Minuto Realmente es el minuto Hostia Creo que es el 32, eh Bueno, voy a apuntarlo así Creo que es el 32 Porque claro He hecho transiciones He quitado la grabación ¡Oh! Cuidado Una de las páginas ¿Cómo se llamaban las páginas de estos? Que también hay aquí Se llaman páginas de las mil noches Vale, vale, vale Pues voy a hacer otro ritual De acuerdo Pues aquí en esta zona del desierto de Sumeru Tenemos otra página de las mil noches ¿De acuerdo? Así que la cogemos Y cogidita De acuerdo Cogidita Sí, muy cogidita A ver entonces A ver cómo lo pongo Sin que me moleste Va a poner página H minuto 33 Más o menos Creo que es la primera de las sextas Porque ponía como volumen 6 O algo así Vale, tú que te atagueí amigo No quiero saber de ti Y desde aquí en principio Iríamos en dirección al guardián Que por cierto Al acercarnos Ahí está Como que nos dispara Y eso me parece increíble Vale, voy a volver Al final el punto ese Espérate Voy a intentar Desde aquí Seguir por arriba Voy a matar a los animales Que habían por ahí Lo bueno de tener Lo bueno de tener a Skara Es que Claro, va rápido A veces Entonces Como puede volar Vamos más rápidos Y hay que aprovecharlo Vale, se supone que ahí arriba Tiene que estar El punto, tío Ah, amigo Está aquí arriba, tío Pues lo voy a coger, eh Lo voy a coger De inmediato Y las farmeadas Que me he ido pegando Desde Desde hace un mes Sobre todo Sublimes Jodidamente sublimes De acuerdo Bien Y aquí tenemos Nada De acuerdo Pues, eh Vamos ahí Y cogemos ya Este punto, tío Este punto tan bonito Nada mal, eh Necesario Sinceramente Muy necesario Vale, ahí hay un cofre Y aquí hay capullos Vale Estoy mirando alrededor No le hemos dado Por lo visto Pero bueno No me importa Ahora te doy Y te va a gustar Cuoco Coño, hay un pájaro aquí Vale, investigar Carne de ave Pal, pal, pal Pan, pan, pan No sé por qué he dicho pal Cuando estoy tonto Estoy tonto Y se nota además, eh Vale, ahí hay un santuario Pero bueno Los santuarios de momento Los voy a ignorar Eso será De las últimas cosas Que se hagan Vale, eh, vale Una de las roquitas Que brillan Esto lo cojo yo Ahora mismo Así que Lo voy a apuntar Roquitas Perfectísimo Y ahora sí Voy a tirarme ¡Bum! A ver, coño Cambia a Naida Vale, te mueres Eso te lo digo yo Ahora mismo, chaval ¿Ves? Te lo he dicho Odio pelear en estos sitios Tío, porque están los capullos Estos por aquí Yo no puedo pelear Porque me agarro las paredes Y empiezo a escalar O a bajar Y no quiero Venga, rápido Sí, 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 sí Y pum De acuerdo Venga, muertísimo A ver, cofre común Vale, este cofre Sin sentido, la verdad Cofre No voy a apuntar nada Cuando es cofre común Solo pongo cofre y punto Vale Voy a seguir yendo por aquí Vale, por Por Joder, de verdad Es que no sé hablar hoy Por cierto En el desierto Tenemos dátiles Que son Estas cositas Son como las Nuevas Nuevos materiales de ascenso Pero del desierto Bueno, no sé si eran para ascender O para qué Pero bueno Para algo eran Ni me acuerdo Bueno, el santuario Que se queda ahí Ya vendrá a visitarte otro día Vale Creo que no me dejaron nada atrás Aquí hay hongos Todo, todo, todo Todo lo que se vea Realmente hay que cogerlo O sea, yo Aunque esté a 10 metros Que no os dé pereza Porque es que al final Vais a notar Un farmeo tremendo Hasta sin querer La verdad, os lo digo Vale, vale, vale Nada mal, nada mal El polvo aquí este cristalino Que es Imprescindible para Anaida Es que tener Anaida es tener Un seguro de vida Vale, aquí hay un montículo Montículo de arena A veces tienen cosas Y a veces no Por ejemplo Este tenía Un cristo no sé qué De acuerdo Yo lo apunto Porque también forma parte Del porcentaje Aunque algunos no tengan nada Hay otros que tienen Cofres Entonces Son importantes De acuerdo Vale, pues a ver Dónde voy ahora Yo lo que no quiero Es avanzar en algunas misiones Solo tengo claro Vale, aquí es donde estaban Vale, estos sí Estos son los de la misión Aquella del El letargo dorado O algo así De acuerdo Entonces esta zona La ignoramos Por ahora Aunque voy a coger Ya que estoy aquí Voy a aprovechar Y me llevo dátiles De acuerdo Allá hay un cofre Voy para allí No me extrañaría Que hubiera algo ahí arriba ¿Eso qué es? Ah, cuidadito esto Sí que hay que cogerlo Oh, mirad Roquitas Bonitas Vale, me las apunto también Roquitas H Fuera Ahora voy a utilizar a Naida Lo bueno de Naida es que a nivel de exploración Es una jodida pasada Es una jodida pasada De acuerdo Pum, pum Vamos a aprovechar esto Que esto no se suele ver Los de color azul oscuro No se suelen ver Vale, hay otro cofre por allí Y aquí seguramente hay algo Ahí debajo No descartemos Vale, pum, pum Vale, aquí hay algo, eh Vale, esto es como los puzles Conocimiento de exploración Cuidado con esto Células reveladoras En las ruinas del rey de Red Hay muchos objetos Cuyo aspecto real Parece haber sido ocultado Por un poder misterioso En tales casos Deberás usar el poder De la célula reveladora Si usas la célula Cuando tienes cierta autoridad especial Los objetos invisibles Que hay alrededor Volverán a mostrarse Vale, interesante Vale Objetos invisibles Tengo ni puñetera Vale, es eso O sea Vale, pero tienen que haber más, ¿no? Ahí hay gentuza, eh ¿Dónde coño estarán? Vale, pero ¿cómo hago yo esto? Aquí hay otra Vale, tengo que ir tocando Vale, tengo que tocar De vez en cuando Vale, vale Es como que hay tiempo Hay tiempo Vale, ya hemos puesto tres Bueno, ha activado tres Falta una Que no sé dónde coño estará Vale, la que falta Tiene que estar No sé No sé si influye El hecho de que falte Por brillar esta Uno, dos, tres Tío, no encuentro La que falta, eh Ah, mírala Bien Bueno, pero está guapo, eh Estos Puzzles son nuevos Vale, pues No sé qué cofre era, tío Bueno, voy a poner el cofre Y ya está Se sobreentiende De acuerdo Había otro cofre ahí Vale, vale Vamos para ahí Vale, ya hay que derrotar A esos capullos Vale, esos Claro, los objetos Que me dan estos No tengo tantos, eh Así que Hay que aprovechar Solo hay uno Pero bueno Ven aquí, cerdo Vale, fuera Vale Se agradece que mueras, amigo Cofre común Fuera también Tío, es que tenía muchas ganas ya De visitar el desierto Pero bueno, esto va a ser hoy, eh Solamente, o sea Cuando supere la desgracia Que me ha ocurrido hoy Pues haré las misiones legendarias Pero claro Necesito hacer ocho encargos diarios Porque cada misión legendaria De personajes de cinco estrellas Requiere Dos llaves O sea, una llave Cada llave Para cada llave requiere Superar ocho encargos diarios O sea, dos días A ver Transmisión de rayos de luz primigenia Un mecanismo de las ruinas del rey De ese rey de la natal Capaz de emitir un rayo de luz primigenia Si te aproximas Mientras tienes cierta autoridad especial Podrás cambiar su posición y orientación La célula fotorreceptora Es el mecanismo que recibe Los rayos de luz primigenia Puede que algo especial ocurra Cuando estos rayos emitidos Por las células fotoeternas Se conecten con las células fotorreceptoras A veces los muros de las ruinas Estruyen rayos de la... Vale, otro mecanismo Vale, vamos a ver Cómo va Porque no tengo ni puñetera idea Ni idea Ahí hay un Dentroculus Vale, primero voy a tocar esta A ver qué ocurre No puedo, ¿no? Vamos a ver si puedo A ver con aquel ¿Y si la ataco? Atacar tampoco parece que sirva A ver Montículo Vale, hemos descubierto esto Esto es para aquella zona, tío Vale, bien, bien Entonces voy a quitar El montículo aquel Que se supone Que estaba por aquí Y voy a poner Monti La H no... O sea, la C No sé por qué la he puesto De acuerdo Vamos a ver No puedo, ¿no? O sea, a lo mejor No tengo suficiente autoridad Como ponía Aquí ya estuvimos, ¿eh? Porque por lo visto Este desafío ya lo hemos hecho Vale, entonces Yo creo que el Dentroculus No lo voy a poder coger ¿No? O si puedo Si puedo lo voy a coger Obviamente Claro, yo no sé Cuánto llevo grabando, tío No tengo ni idea Pero voy a cogerlo Bien, aquí tenemos Un Dentroculus perdido ¿De acuerdo? Por lo tanto ¡Pum! ¡Pum! ¡Cogidísimo! De acuerdo Venga, vamos a ver No sé en qué minuto Ponerlo, la verdad Dentro H Voy a improvisar O sea, había grabado 10, 12 minutos 22 Y ahora 16 Creo que en el minuto 38 Más o menos Voy a dejarlo ahí Vale, pues esta zona Yo la voy a descartar Porque... Eh, allí que hay un mirador Buah, chaval Esto lo cojo yo ahora mismo Esto yo lo cojo Ahora mismo De acuerdo Bien, aquí tenemos Un mirador Por lo tanto Se viene con nosotros Que este lugar Tiene muy buena pinta Mausoleo del Rey Desred Lugar Asombroso De acuerdo Este no sé cuál es Voy a revisar rápidamente El archivo de lugares Espero que no se vaya ahora la luz O que pase alguna desgracia, tío Como pase ahora Así que me voy a la mierda 1, 2, 3, 4, 8 Es el número 20, de acuerdo Es el mirador 20 Por lo tanto Mirador 20 Hecho minuto Bueno Minuto 39 Voy a poner Cerca de lo... Del Dendroclos Claro, aquí... Vale, voy a ver Vale, voy a coger este cofre verde Vale, llevo ya De los últimos 30 minutos Llevo 17 Por lo tanto Me quedan pocos ya De acuerdo Pues nada Claro, también había comentado Ahora que me acuerdo Eh... Un momento Voy a apuntar el cofre verde este Había comentado que Shanling Es mejor Yo creo que Diluc Pero Diluc A nivel de Hacer daño De forma inmediata Es mejor Que Shanling Porque Shanling Lo que tiene súper bien Es la ulti Y en algún momento Pues seguramente Volveremos también A usar a Shanling Pero al final Depende todo De los intereses Y las necesidades De cada uno Vale, aquí hay una piedra Dentro de montículo O sea, montículo Piedra O sea, roquitas Voy a ponerlo así Y ya está Vale, a ver Que más hay por aquí Voy a derrotar a ese capullo Vale, fuera Vale, aquí no sé Si vamos a poder hacer algo Yo lo voy a intentar Pero bueno Supongo que eso de la autoridad Cuando avancemos en algo Podremos aspirar a más Vale, aquí tenemos a ciertos capullos Vamos a acabar con ellos Me han muerto tú El primero Lo siento por ti Vale, por lo visto Ah, no Sí, he cogido algo Porque ya me está acompañando Esto que hay que colocar Encima de las plataformas aquellas A ver dónde está la plataforma Porque esto se queda con nosotros Creo Hasta que O sea, que no hay tiempo Creo que no hay tiempo, ¿no? O sí hay tiempo Sí, hay tiempo Hay tiempo Vale Entonces hay que colocarlo ahí ¿Recoger? ¿Ok? No sé qué es aquello Un giro cristal Un momento Más conocimientos de exploración Ascuas primigenias Vale, tal Sí, sí, sí Acércate a los candelabros Que las contienen Para librarlas Sigue a las ascuas primigenias Para activar la gigantesca Antorcha primigenia Después de encenderla Habrá algunos cambios En las ruinas Las ascuas son muy frágiles Por lo que a veces Encontrarás candelabros primigenios Dispuestos a lo largo De la trayectoria Que antes de seguir Las ascuas Hasta la antorcha primigenia También es posible Que las ascuas Salgan volando Por culpa del fuerte viento Que generan las aspas gigantes Así que deberás encontrar Modo de detener Dichas aspas Bueno, iremos viendo Se ha ido para ahí, ¿no? Pues te esperas Voy a coger este giro cristal Obviamente Hombre, ya que estoy aquí Hay que cogerlo todo, señores Bien, aquí tenemos Otro giro cristal radiante En el desierto De Sumeru Es el 85 Pues Cogidito No voy a hacer la rima Me la ahorro Vale, esto ya será En el minuto 40, ¿no? Digo yo, ¿eh? No lo sé Giro cristal Minuto 40 Aproximadamente De acuerdo Entonces Voy a ir para allí Voy a seguir a aquello A ver qué es lo que ocurre Porque no tengo ni idea Hay un Dendróculus Por aquí cerca Por lo visto Vale ¿Eso enciende aquello o qué? Bueno, bueno, bueno Se ha encendido O sea, algunos cambios Van a producirse Dice Allí hay otra Entonces O sea, que hay que buscar La otra Bueno, pues oye Esto está muy guapo, tío Ya ganazas De venir al desierto A pesar de todas las Cosas de mierda Que me pasan, tío No queda mucho No queda mucho ya, ¿eh? Para terminar El contenido de Jenshin Vale, ahí hemos dicho que no Que no se puede, creo Vale, si yo libero este Quizá este sea para el otro Esto es interesante Vale, llévame Sin miedo, ¿eh? Vale, es que este lugar es impresionante A mí no me digáis que no, tío Esto es jodidamente impresionante Bueno, a ver Uy Ese giro Ese giro repentino, amigo De verdad Espero que no ocurra nada Estoy ahora mismo Acojonado Mientras estoy grabando Vale, entonces Vale, hemos encendido De las dos El cambio Donde se produce Esa es la pregunta Esa es la pregunta Que nos hacemos Tengo ni idea, tío Ah, que es que hay otra aquí, ¿no? O sea, hay más, hay más Supongo que todo esto Al final es para abrir El mausoleo Tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta Voy a por este cerdo Bueno, al menos vamos Conociendo un poco Las mecánicas Del desierto Vale, fuera De acuerdo Muertísimo, ¿eh? Buen viaje Vale, entonces Desde aquí Quizá tengamos La posibilidad De apreciar Allá abajo No sé si puedo meterme Creo que no puedo, ¿eh? Porque a mí me suena Que esto ya ¿Veis? No se puede Vale, a ver ¿Aquí qué? Ah, vale Eso O sea, necesito otra vez esto Ah, no Yo lo que siento No, esto es para aquellos Verdad De acuerdo Pum Pum Ah, vale, vale, vale Liberar Bien, bien, bien Liberemos Liberemos Tú sin miedo Tú sin miedo, ¿eh? De acuerdo Pues es que este Había uno más Es aquel, ¿no? El que falta Vale, vale, vale Vamos a intentar liberar aquel Voy a subir hasta aquí Y a ver esto Claro, pero había otro más por ahí, ¿no? Bueno, de momento vamos a ver este Bueno, bueno, bueno Chaval Hostia Esto sí Esto sí que no me lo esperaba Cofre valioso De acuerdo Pues esto me lo apunto ya Cofre V De acuerdo Entonces Bueno, bien, bien, bien Lo que pasa es que hay unas ruinas aquí debajo Que claro, aún no podremos acceder Supongo yo Voy a revisar El mausoleo No se va a abrir Ni de coña Todavía al menos A mí la parte del desierto Es que me parece Una jodida locura Una jodida fantasía Bueno, a ver El cofre aquel Todavía nada, ¿no? No tiene suficiente autoridad De acuerdo Pues entonces supongo yo Que no se puede, ¿no? Al menos Por ahora Vale, voy a derrotar a este Cerdo Y me quedan cinco minutos ya, ¿eh? Yo aviso que nada lo dejo Porque no quiero problemas De acuerdo De acuerdo Vale, entonces Aquí también hay cositas Hay cositas interesantitas Vale, y en todo caso Esto para qué sería O sea ¿Dónde tendría que incorporarlo? Ah, vale, ahí Vale, entonces Vale, aquí hay roquitas Un momentito Uh, un cofre Vale, esperad Roquitas Más cofre Ese De acuerdo Bueno De momento me he apuntado Del cofre Pero No puedo ¿Puedo desde aquí? Vale, bien, bien, bien Vale, entonces Negocios Con amigos Bueno, eso es un evento súbito Eso me da absolutamente igual ¿Qué? Tocar Ah, o sea Un momento Amigo Vale, 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 vale Bueno, yo voy a apuntarme El montículo este ¿De acuerdo? Monti Y a ver esto Supongo que Ah, hemos abierto este hueco Vale, el cofre ahora sí Cogidísimo Y Podemos activar esto Bueno, bueno, bueno ¿Esto para qué sirve, tío? Mmm ¿Para salir? No creo, o sea Para No tiene sentido O sea, ¿yo para qué quiero salir? O a lo mejor era para el cofre ese No lo sé No tengo ni idea, tío Aquí no hay nada Esto es rarito O rarote Claro, esto es el que hemos cogido Pero no hay nada más, ¿no? O sea, no puedo salir por aquí entonces O sea, no hay nada más Creo que no Bueno, ya se verá Pero de momento parece que no Vale, el evento súbito Está lleno de estos capullos Esto va a ser divertido Atentos Madre mía, qué rotura, ¿no? Les he hecho a todos Vale, fuera Entonces Ya en nada lo voy a dejar No sé si dará tiempo a ir a algún sitio más La verdad Yo No sé si me No creo que me dé tiempo a ir hasta ese punto, ¿no? Que tiene pinta de que ese punto está alto Que por cierto Sí, hoy hemos liberado un punto, es cierto Ah, no, es que Desde aquí no voy a llegar Y si llego sería, en todo caso, desde aquí Yo creo No sé si va a dar tiempo, ¿eh? Voy a intentar conseguir ese punto Y lo voy a dejar ya Lo que no sé es dónde empezaremos Yo no sé qué va a pasar Que por cierto, aquí Vale, hay un Dendróculus Pues voy a cogerlo ya, tío Esto va a ser de los últimos De acuerdo, aquí tenemos otro Dendróculus perdido En esta zona del desierto Y pum Cogidísimo Es el segundo de hoy Por lo tanto, dentro 2 H Minuto final Voy a poner ya Porque esto ya se acaba Voy a hacer el Claro, el desafío Ya que estoy aquí Lo voy a hacer Ahí hay rocas, tío Un momento Primero voy a quitarme de encima las rocas Porque No sé dónde me va a mandar el desafío Y no tengo ganas yo De perderme las roquitas Roquitas He puesto dos R's Me la suda ¿Qué queréis que os diga? De acuerdo Y aquí el desafío este A ver ¿Qué es lo que hay que hacer? Recojense partículas dentro Bueno, yo voy a arriesgarme Yo voy a apuntar Como si ya lo hubiera hecho Esperemos no fracasar ¿De acuerdo? Recorre De acuerdo Un momento ¿Qué? Ah, un momento Creo que puedo Vale, o sea Estoy un poco acojonado, tío Un poquito acojonado Vale Pues parece que bien, ¿no? Vale, qué maravilla, tío Dale, de acuerdo Rápidamente Quiero ir No sé si va a dar tiempo Yo lo voy a intentar Vale, voy a intentar Pum Saltar Paparapapapam Voy a intentar Llegar hasta el punto Que hay por ahí A ver Hay que tener un poco De paciencia El ratón a veces Me pone nervioso Porque siento que Cuando lo deslizo Por el escritorio Suena algo, tío Me pone muy, muy tenso Vale, el punto ¿Dónde coño estará? Esa es la pregunta Que nos hacemos todos Vale, está Cerro Sí Está cerquita Voy a ignorar Todos los cofres Y todo lo que hay Solo voy a Al punto Vale, pues ya está Lo vamos a dejar aquí Voy a coger esto Obviamente Ya que estoy aquí Y Lo vamos a dejar, señores Ahora sí No sé dónde No sé dónde empezaremos Os aviso ya Que no tengo ni puñetera idea De dónde empezaremos Pero bueno Al menos me he quitado De encima esto Vale, yo lo que creo Que voy a A ver ¿Esto dónde empieza? Vale, esto empieza ahí Voy a ignorar Ese lugar Voy a dejarlo en la estatua ¿De acuerdo? Supongo que empezaremos En el siguiente vídeo episodico Aquí Pero yo de momento me despido Que no quiero ninguna desgracia más por hoy Disfrutad de vuestros días Pero recordad Sobre todo De vuestras noches Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!